Pocas veces, la presentación de un dispositivo ha tenido el impacto del Steam Deck. Pero a casi un año de su presentación, incluso con el gran esfuerzo que ha hecho Valve, conseguirla sigue tomando un año de espera, o tener que pagar casi el doble de su precio en segunda mano. Pero, aunque hoy podemos dar por hecho su éxito, este no es por pura suerte. Es el encuentro perfecto entre madurez de hardware y software, unido a una estrategia planeada hace casi 20 años. Veamos qué hace especial al Steam Deck, y por qué Valve pudo hacer algo que hubiéramos creído imposible. Convertirse en un jugador en el mercado de las consolas de un día para el otro. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. El día de hoy las App Stores son simplemente un hecho de la vida. Los teléfonos, las consolas, los sistemas operativos y todos los fabricantes de juegos las tienen. Por eso es difícil acordarnos que Steam fue el primer caso de éxito masivo de esta idea. Y fue gracias a esa visión que Valve tuvo en 2002, que el día de hoy tenemos el Steam Deck. Y es que desde que sacaron la primera versión de Steam para Windows, Valve sabía que dependía de Microsoft. Y tuvieron suerte de su incompetencia a principios de siglo, que solo tuvo fracasos como Games for Windows al quererle robar el mercado a Steam. Pero desde entonces, Valve ha buscado de cómo quitarse a ese vecino incómodo. Y aunque ya habían intentado con la idea de las Steam Machines, computadoras Linux que supuestamente competirían con las consolas, ni el hardware era tan avanzado, ni existía el elemento clave, Proton. El proyecto open source hecho para poder jugar juegos de Windows en Linux, que ha madurado a niveles donde hay pocos juegos que no pueden correr. Y sumado a esto, la increíble performance y eficiencia de la arquitectura RDNA2 de AMD, también usada en el PlayStation 5 y Xbox Series, Valve por fin encontró el momento perfecto para cumplir su promesa de una plataforma nueva, que no solo le quita la dependencia de Microsoft, sino que le deja entrar a competir con una extensa librería de juegos para PC. Y es que el mercado de las consolas es muy complicado. Los fabricantes usualmente venden el hardware con pérdidas, sabiendo que van a compensar con las comisiones de los juegos. Y con negociaciones de hardware que van siempre en los millones de unidades, esto aleja a los competidores. Que sin un ecosistema ya existente, les es imposible vender a precios competitivos. Por eso dispositivos como el Ayan Neo o el One X Player son mucho más caros. Pero si ya tienes un ecosistema con millones de usuarios, en el cual ya cobras comisiones por cada venta, y tu negociación con el fabricante es de millones de unidades, ahora sí tienes la oportunidad de crear algo nuevo. Por eso después de 20 años de cuidadosa planeación, Valve ahora es un jugador de primer nivel en el mercado de las consolas, y le está entrando con todo, con la promesa de llevar todos tus juegos de PC, y poderlos jugar donde quieras. Al abrir la caja, vemos arriba varios letreros de diferentes lugares donde puedes jugarlo, escritos en varios idiomas. De lado izquierdo tenemos el cargador que es de 45W, y de lado derecho tenemos la consola, que viene afortunadamente con una funda para guardarla. Y al abrirla, el platillo principal, el Steam Deck, que veremos a fondo en la siguiente sección. La funda tiene un espacio bastante grande atrás, cubierto por una banda elástica. Esto te permite poner ahí el cargador, antes de meter la funda completa a tu mochila. La verdad hubiera sido más sutil si el compartimiento estuviera adentro, pero por lo menos así no se desperdicia el espacio. Empezamos revisando el diseño. El formato no es nuevo, es similar al Aya Neo Next, que básicamente es como una consola portátil, con la pantalla al centro y los controles a los lados. La pantalla es IPS de 7 pulgadas, con una resolución de 1280 x 800 píxeles, con funciones touch. Tiene un brillo máximo de 400 nits, y tiene ajuste automático de brillo. Y la verdad se ve bastante bien. Es suficiente resolución para su tamaño, y es uno de los principales trucos para poder correr juegos actuales. Y tiene sus dos bocinas estéreo a los lados, que también suenan muy bien. Finalmente tiene escondido dos pequeños micrófonos, que apenas se pueden ver. Donde rompieron un poco los esquemas es en los controles, dándole mucho más espacio. Aquí los puedes ver comparado con el Switch y con un PS Vita. Además de los controles normales, tenemos dos touchpads, que nos recuerdan al Steam Controller, y dos botones de función llamados Steam y tres puntitos, que tienen un tacto muy raro al presionarlos. Por arriba tenemos dos botones para el volumen, un conector de audífonos, el puerto USB-C, un LED, y el botón de encendido. Y los botones superiores con R2 y L2 analógicos. Por abajo, tenemos únicamente la entrada de expansión de microSD, y por atrás tenemos cuatro botones programables, que sí funcionan para comandos adicionales, no solo para copiar otros botones. El procesador que usa es fabricado especialmente para Valve. El CPU tiene cuatro cores y ocho terrets tipo Zen 2, que puede sonar poco comparado con los ocho cores del Aya Neo Next, pero la verdad, la magia está en el GPU. Con ocho Compute Units RDNA 2, no más gráficos vega, y por eso, aunque parezca que tiene menos poder, al menos en juegos, el performance es mucho mejor. También tiene todo lo que esperas de cualquier dispositivo para juegos actual, Bluetooth, Wi-Fi, vibración, y sensores de movimiento. Finalmente incluye 16GB de DDR5, y lo más importante que cambia entre las versiones, el almacenamiento. Con tres opciones, 64GB con EMMC, o SSD de 256 o 512GB. La realidad es que la versión de 64GB, está pensando para utilizarla siempre con una microSD, pero utiliza un puerto M.2-2230 estándar, por lo que actualizar el almacenamiento no es complicado. Y es justamente lo que hicimos. Esta es la versión de 64GB, pero una SSD de 1TB, se puede conseguir muy barato, por lo que, después de hacer unas pruebas iniciales, la actualizamos. Y el proceso es sencillo, simplemente quita los tornillos de atrás, quitas la tapa con ayuda de una cuña de plástico, quitas el escudo de protección, y ya puedes acceder al puerto donde quitamos el anterior, y pusimos la nueva. Y después del proceso de instalación bastante normal, tenemos un TB para nuestros juegos. Y es que no nos olvidemos que estamos hablando de una computadora, pero Valve hizo un gran trabajo en hacer una interfaz en la que, cualquier usuario de consola, se sienta cómodo, sin exceso de configuraciones, ni necesidad de usar más que el control para usarla. Esta versión de Linux se llama SteamOS Holo. Eso sí, tiene su modo de escritorio para los usuarios más técnicos, e incluso puedes infectarla con Windows. Y lo mejor, es que tienes acceso a toda tu librería de Steam. Y si eres como yo, seguro está llena de juegos, que no deberías de haber comprado en sus ofertas de verano. Y que tal vez por fin puedas jugar, porque ahora los puedes llevar a donde quieras. El sistema base, le va a ser conocido a cualquier usuario de Steam, especialmente del modo Big Picture, con acceso a tu librería y a la tienda. Si presionas el botón de Steam, no importando donde estés, te muestra el menú lateral, para los accesos rápidos a los principales módulos del sistema. Cosas como cambiar entre juegos, regresar a la pantalla principal, o apagar el dispositivo, se hacen con este menú. Y con el botón de los tres puntitos, aparece otra barra lateral, que te deja cambiar algunas configuraciones al vuelo. Las más interesantes están en la sección de la batería. Una te permite mostrar los números de performance, con varios niveles de detalle, ideal para pruebas como esta. Y te permite ajustar detalle de performance, para limitar el uso de la pila. Lo mejor, es que todo esto, se hace a nivel sistema, y lo puedes hacer mientras juegas. Así, que puedes jugar con los watts, velocidad del GPU, escalación, para encontrar la mejor configuración, para tu juego. Y hay miles de detalles adicionales, como los filtros en el store, para los juegos que corren muy bien, o el iconito de compatibilidad, por cada juego. O configuraciones, de control, también por cada juego. En serio, Valve, hizo un trabajo de primera, en hacerlo muy fácil, incluso para el que nunca ha sido, jugador de PC. Pero, veamos ahora lo importante, qué tan buena es para jugar. En los controles, Valve no se anda con juegos. Tanto el hardware, como el software, son de primer nivel. Las palancas, están perfectamente calibradas, redondeadas en las esquinas, y sin zonas muertas. Y su posición, es bastante buena. Al estar más adentro, no las tocas accidentalmente, con muy muchos dispositivos, de este tipo. Su rango de error, es del 12%, similar a controles oficiales. El primer juego, con el que lo probé, fue con Doom, que es un juego, mucho más adecuado, para PC, por su velocidad. Pero con estas palancas, funciona igual de bien, que en cualquier consola. El traslado, las hace muy precisas, ideal para apuntar. Y lo mismo, en los juegos más lentos, como Deadloop. Es como si estuvieras jugando, con un control oficial, perfectas para lo que quieras. Los botones analógicos, también sirven muy bien. El traslado, es más chico, que el del control de Xbox, y del Playstation 5. Te diría, que son exactamente, como los del control, del Playstation 4. Y es muy suave, perfectamente lineales. No tienen zonas muertas, por lo que funcionan como te lo esperas. Los probamos con Forza Horizon, y muy bien. Es fácil saber, que tan apretados los tienes, para aceleración y frenado. Esto te da un perfecto control, en los coches, que es lo más similar, que he tenido, al control original de Xbox. Por cierto, este lo jugamos en Windows, instalado en una microSD, que nos muestra, la flexibilidad de este dispositivo. El caso del D-pad, es raro. Está en una posición, que nunca había visto. Muy pegada, a la harilla del control. Esto funciona bien, para los botones frontales, pero en el D-pad, otra vez, es muy raro. Tu dedo tiene que estar, en una posición, completamente vertical. Funcionó muy bien, para las pruebas de separación, donde simplemente, es imposible mezclar direcciones. Pero las pruebas de secuencia, nos decepcionó bastante. No hay problema, en hacer secuencias, hacia la derecha, pero al hacerlas, hacia la izquierda, es complicado. Por mucho que practique, nunca me sentí cómodo. El resto de los botones, funcionan muy bien. Los frontales, tienen el acomodo Xbox, y bien, porque también, se sienten como el del control de Xbox, con un traslado medio, y muy pegados a la orilla. Solo, un poquito más chicos, y están más apretados. Start y Select, en buena posición. Y R1 y L1, aunque son un poquito más duros, de lo normal, también se sienten bien. Y lo que más me impresionó, fue la ergonomía. Después de la YAN EO Next, me hice la idea, de que estos dispositivos, iban a ser siempre, pesados, y no tan cómodos. Pero el Steam Deck, no. Al ser más delgado, pesa menos, y tiene espacio atrás, para poner los dedos. Y la verdad, es que diseñaron, cada curva y cada esquina, para que sea muy cómoda, en tus manos. Lo puedes jugar, por muchas horas, sin que sea cansado. Ahora platiquemos, de los controles adicionales. Primero, los cuatro botones programables, en la parte de atrás. Son bastante grandes, y un poco más duros, de presionar, de lo que te esperas. Pero, así los diseñaron, para que no los presiones, por error. Lo mejor, es que los puedes asignar, a muchas funciones. Comandos de teclado, del mouse, del control, de lo que se te ocurra. Con tanta flexibilidad, realmente les puede sacar provecho. También tenemos, los dos touchpads, que, también tienen muchas opciones. Puedes funcionar, como un mouse normal, o mapear a las palancas, analógicas, o a toques, en puntos específicos, de la pantalla. Tiene un click, pero la verdad, no creo que lo uses mucho, porque activarlo, sin mover la posición, del touchpad, es casi imposible. Y también, tiene sensor de movimiento, que, igual, lo puedes mapear, a movimientos del mouse, o de alguna de las palancas. Y funciona bastante bien. Si has jugado, algún juego de Switch, o de Wii U, que uses este modo, como Bird of the Wild, en el que puedes hacer, los movimientos, más grandes con la palanca, y los ajustes finos, con el movimiento. Y quieres jugar con más amigos, no hay problema. Puedes conectar un hub USB-C, al Steam Deck, y con esto conectarlo a una tele, o monitor externo, y conectar el resto de los controles, por Bluetooth, o mouse y teclado, o lo que se te ocurra. En el modo Steam, al conectar una tele externa, manda todo el video, apagando la pantalla, igual que el Switch. Pero en el modo Desktop, y en Windows, puedes usarlas como segundo monitor, si lo que estás buscando, es productividad. Y con todo lo que puedes jugar, entre Steam, Windows, y por supuesto emulación, no te van a faltar pretextos para usarlo. Si hay algo de lo que me puedo quejar, es que es muy grande. No es un dispositivo que lo puedas llevar contigo, como un teléfono, o tal vez un Switch Lite. Para cargarlo necesitas a fuerzas, una mochila. Ahora hagamos una revisada rápida del performance. Vamos a comparar rápido pruebas sintéticas, para entender la diferencia entre el Steam Deck, y otros dispositivos como el Aya Neonix. Y es que si comparamos los resultados de los Benkmarks, vemos como el Steam Deck, supera al Aya en todas las pruebas de 3D, sin falla, en promedio un 15% más. Pero, esto no cuenta toda la historia. Si nos enfocamos en las pruebas de CPU, o más generales como PCMark, la historia es totalmente diferente. El Aya Neonix destroza al Steam Deck con casi 50% más performance. No solo porque tiene más cores, también tiene una arquitectura más nueva, con cores Zen 3. Pero lo último a mencionar, es que mientras el Aya Neonix estaba corriendo a 32W, el Steam Deck únicamente a 15W. Es una gran diferencia, es mucho más eficiente. Al poder pedir un chip personalizado a AMD, buscaron el equilibrio entre CPU, GPU, consumo y precio, enfocado en juegos. Mientras que los CPUs de laptops, siempre tienen que ser más equilibrados. Y esa misma diferencia se ve en los juegos. La comparación más directa que pudimos hacer, es con Dead Look. Mientras en el Aya Neonix corría entre 30 y 40 frames, con los settings al mínimo, el Steam Deck, tiene más o menos un 15% más, quedándose con un promedio de 40 frames, que son más que suficientes para jugar. Lo que busca, no es dejar que los frames suban al máximo, para acabarte la pila. Ni competir con una PC, con una tarjeta gráfica, que cuesta, y pesa y consume, más que todo el Steam Deck. Más bien, es poder jugar cualquier juego, con calidad baja, con al menos 30 frames por segundo. Y te da muchísimas opciones para controlarlo, aunque sean opciones que el juego no tiene. Tienes la posibilidad de bajar la tasa de actualización de la pantalla, forzar el límite de frames, y manejar los watts del GPU, incluso manejar la frecuencia y más. Con estas opciones, la idea es encontrar que el juego corra estable, consumiendo lo menos posible de energía. Y mientras juegos como Doom y Dead Look, les tienes que dar toda la energía para que corran bien, juegos más viejos o indies, puedes bajarle y extender la pila. Con los juegos más pesados, no esperes que duren más de dos horas ya optimizados. Pero probamos Sable a 9 watts, que nos dio más o menos tres horas. Y Dead Cells, o juegos más sencillos, pueden durar cuatro o más. Y recuerda que estamos hablando de una PC, por lo que tus controles no están limitados. Puedes conectar un teclado y mouse para jugar los shooters como se debe, utilizar palancas, volantes, gamepads, o lo que te guste para jugar. Steam no juzga a nadie. Aunque algunos divers seguramente te obligarán a usar solo Windows. Y como ya lo habíamos dicho, con un hub USB y un monitor externo, no tienes que limitarte a la pantalla chiquita. Aunque Valve anunció que habría un dock especializado, al no sacarlo, muchas empresas han tomado la idea, y no es complicado conseguir uno con un lugar para poner la consola, y con todos los conectores que necesites, por precios bastante aceptables. Y con esto, tienes la opción de usarlo incluso como tu PC. Y finalmente, tienes también todas las opciones de streaming. No importa si es Cloud, o desde tu consola Playstation o Xbox, o Steam Remote Play, si tienes una PC con mucho más poder. Puedes usar todos los servicios, y si hay alguno que no es compatible de manera nativa, seguro alguien ya se las arregló para hacerlo funcionar. Y para todo lo demás, siempre está Windows a solo un reinicio. Ahora hablemos de emulación, y es que aquí estamos hablando a través de una PC, así que podemos ir más allá de Gamecube Wii y Playstation 2. Sí, estamos hablando de Xbox original con Zemu, con X, Wii U con Zemu, con C, Playstation 3 con PCSX 3, Xbox 360 con Xenia, y por qué no mencionarlo, ya que aquí sí hay emuladores decentes, Nintendo Switch con Yuzu. Y ha habido avances importantes en muchos de estos emuladores. El más importante, que ya podemos jugar Red Dead Redemption de 360 a velocidad jugable. Desafortunadamente la verdad es que es un tema muy largo, y no lo pude incluir en este video. Pero suscríbete porque voy a hacer un video exclusivo de emulación en el Steam Deck. Más calidad, mejores controles, más performance en los juegos, y finalmente las seres en el pastel, los precios. Al poder sacrificar los márgenes, va a ser el entrar como una consola con precios muy agresivos. Empezando con 400 dólares, más o menos 8 mil pesos mexicanos, por la versión que vimos aquí. Y aunque actualizarla a un terabyte, nos costó solo 90 dólares, como 1.800 pesos mexicanos, que es mucho más barato que la siguiente versión, que tiene 256 gigabytes por 500 dólares. Y la más cara, que tiene 512, aunque esta última también tiene un cristal antirreflejo. Y son precios muy agresivos, en especial si consideras que la competencia, empiece más o menos 900 dólares, con aparatos más lentos. El único problema es poderla comprar. No solo porque Valve está sobresaturado con la demanda, también porque están discriminando a toda Latinoamérica, donde simplemente no la puedes comprar. Lo cual es muy triste. Pero claramente Valve le echó ganas para dar una buena impresión. Con un dispositivo que facilita el acceso a los juegos de PC, pero con la apertura de una plataforma abierta, que puedes usar para lo que quieras. Y principalmente, sin duda, el dispositivo que te da acceso a más emulación, por el precio. Y quedará a ver, cómo evoluciona en el futuro, porque, aunque las consolas tienen ciclos de 7 años, las PCs evolucionan mucho más rápido. Ahora, es tanto problema conseguirlo, que hay que buscar otras opciones. Y por el precio, el único dispositivo que realmente le compite, es la Xbox Series X. Y, sí, le puedes instalar emuladores, si tienes que hackearla, o pagar por modo desarrollador. Solo ve este video para ver cómo. Y recuerda, Juegos Retro, tecnología moderna, de Zero Apeg.